Después de que un grupo de hombres y mujeres integrantes a los diferentes grupos que se autodefinen en Nayarit, diversidad sexual, dieran a conocer que los diputados locales no toman en cuenta a las lesbianas y gays del Estado al momento de hacer leyes, Manuel Narváez Robles, presidente del Congreso del Estado de Nayarit, dio a conocer que las puertas del poder legislativo están abiertas para la comunidad lesbico-gay. Al mismo tiempo, el líder parlamentario manifestó que para poder atender las demandas de estas personas es necesario que se acerquen a del lugar con los diputados locales. Sobre este tema, Narváez Robles explicó. No hemos tenido acercamiento con ellos, ni ellos han venido ni nosotros los hemos buscado, tengo que ser sincero. Hemos enterado de su movimiento a través de los medios, no conocemos si tienen alguna representación, alguna dirigencia. El tema no se ha tocado porque, pues yo lo digo con mucho respeto, cuando tenemos algo de trabajo y no podemos salirnos a la calle a buscar temas, ¿verdad? Estamos con la puerta abierta a la hora que gusten para poder ver cuáles son sus problemas y de qué manera el Congreso puede ayudarlos. Posteriormente, Manuel Narváez señaló que para la presente legislatura, todos los integrantes de la sociedad lesbico-gay son muy importantes. Todos tenemos conocidos, familiares, gente que alrededor de nosotros se puede catalogar dentro de ese grupo y que en mi concepto, por ejemplo, yo los considero personas bastante dedicadas en su trabajo, en su rama y que son verdaderamente fundamentales en los distintos asuntos laborales donde se dedica. Además de que en estos tiempos la equidad y las nuevas formas de ver a la sociedad obligan a que ya ni siquiera sean catalogados como un grupo, sino como gente simple y sencillamente normal como todos nosotros. Gracias por ver el video.